¿Estás listo? El equipo que lleva adelante los efectos visuales dentro de Star Citizen comentó que quieren mejorar el aspecto que actualmente tienen los saltos cuánticos. Y aunque de momento no están trabajando en ello, ya lo tienen en carpeta para comenzar a trabajar muy pronto. Tal es así que ya han estado visualizando e ideando diferentes conceptos y las primeras etapas de trabajo comenzarían en aproximadamente 10 días. Nos comentan que tal como vemos hoy en día estos efectos cuando realizamos dichos saltos, bueno los mismos están apegados a la nave en cuestión que llevemos. Ya que no es lo mismo realizar un salto y su efecto en una nave tradicional como lo es un Hornet o un Sabre a realizar dicho salto en una Kartu o Banu Defender. Esta es una de las cosas que quieren cambiar y que los efectos no se apeguen a la nave sino al tipo de motor que poseen las mismas. Cuando decimos motor nos referimos al motor de salto cuántico, incluso llegando a obtener una variación en dicho efecto si el motor en sí se viera dañado. También nos hablaron de los efectos que podemos encontrar en un planeta o luna, por qué no, es el caso de las nubes por ejemplo. Pero aquí según nos comentan que aunque ellos serán los encargados de trabajar con los efectos que tengan relación directa con las antes mencionadas, no tienen digamos relación directa, valga la redundancia, con la generación, creación o representación de estas nubes ya que ello le corresponde a otro equipo. Pueden generar diferentes efectos, tales como la lluvia, niebla, meteoritos y varios más, pero a pesar de tener esta capacidad, las decisiones las toma otro podríamos decir. Quieren lograr efectos súper detallados en cuanto a clima para de esta manera lograr un realismo de importancia, con el cual notemos los cambios en tiempo real sobre la nave que estemos pilotando al acercarnos por ejemplo a una tormenta. Se encuentran trabajando en los efectos que generan los misiles al ser lanzados, según comentan esto servirá para todo lo que tenga implicancia con ellos. Les gustaría ponerse a trabajar en aquellos efectos que enmarcan a las plantas o mejor dicho a los árboles, cuando estos pierden sus hojas y generan diferentes tipos de partículas, pero de momento deberá esperar, ya que es algo bastante difícil de llevar a cabo, porque aunque no parezca, este puede afectar en cuanto a rendimiento se habla. Se encuentran trabajando en los efectos que genera el fuego, tal como nos han mostrado en los últimos Insight, ya sea en los efectos propios de este, como así también en su propagación. Dependiendo que tipo de material sea el que se incendie, será el efecto en cuestión. Además habrá tres maneras en las que el fuego se propagará. Será por convección, la cual tiene relación con el flujo de aire y la gravedad, por irradiación, que dependerá del ambiente en el que se encuentre o nos encontremos, y las propiedades del material. Y por último, dependiendo de cuánto daño exista. En este último podrían haber diferentes explosiones, expandiendo así el fuego, si es que el daño causado por este es muy alto. Además de esto, nos dicen que el fuego causará niebla en los interiores que este afecte. Podremos extinguirlo, pero para ello deberemos eliminar componentes que sean propagadores del mismo, tales como combustible o calor. También están trabajando con la actuación del fuego en gravedad cero, pero no es una tarea fácil de llevar a cabo, por todo lo que conlleva que este se propague en dichas condiciones. Nuevamente nos hablan del cambio a Vulcan, y dicen que este no va a generar un cambio en cuanto al aspecto visual que realmente nos deslumbre, o que sea un antes y un después en dicho apartado, pero sí habrá un cambio en cuanto a rendimiento. Y si tenías dudas acerca de las tan esperadas nubes volumétricas, algo de lo que veníamos escuchando hace años, bueno, aseguran que esta tecnología ya la tienen casi terminada, por lo que pronto podríamos verla, aunque ese pronto aún no tiene fecha, por supuesto. Continúan trabajando en las explosiones y de este tema nos darán más información en las semanas venideras, se mostraron muy entusiasmados con este tema. Algo que me agradó a nivel personal es que intentarán mejorar el polvo que tanto molesta en ciertas ocasiones, y termino opacando esas bellas postales que tenemos en Star Citizen. Nos comentan que van a trabajar en él para mejorarlo y de esta manera hacerlo mucho más cálido para nuestra visual. Los efectos visuales que afectan a los escudos ya están en funcionamiento y nos dicen que estos se verán afectados por la tecnología SDF, y aquí seguro te preguntás, ¿pero qué es SDF? Bueno, esta tecnología se utiliza para generar, mover y arrastrar partículas, es una de las últimas herramientas que ha desarrollado el equipo que lleva adelante el proyecto. Por ejemplo, esta tecnología se utiliza para los nuevos efectos de entrada atmosférica, en la cual se crean partículas invisibles en la dirección en que se mueva la nave, y cuando estas se topan con el casco de la misma, generan partículas ionizadas que bordean dicha nave. En cuanto al roadmap, podemos decir que el cargo deck programado para el parche 3.11 ha sumado un 6% en esta semana, la serie 100 de Origin un 12%, el arma Behring BR-2 también avanzó un 14% y el lanzamiento de granadas un 4%. Todo lo demás que refiere a este parche, o sea el 3.11, continúa igual. Por su parte, refiriéndonos al parche 3.12, más precisamente en cuanto a las tiendas, que servirán para la refinación de materiales, han avanzado un 4% en su desarrollo, y aquí en este parche han añadido la recientemente puesta a la venta Esperia Talon, la cual ya se encuentra en un 46% de sus tareas completadas. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, como ven, habrá que tener mucha paciencia durante este año en cuanto al avance del proyecto y todo lo relacionado con el roadmap. Así que espero o esperamos, hablo también por mi compañera que pronto la tendremos de nuevo, que este video les haya servido, gustado o informado, como decimos siempre, de ser así pueden dejarnos su like, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y nos vamos, no sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. ¡Suscríbete al canal!